Durante el último trimestre del año se incrementa el ascenso a los diferentes volcanes del país. Sin embargo, es también cuando se incrementa el número de accidentes y muertes en la cima de estos colosos, por lo que las autoridades buscan evitar y prevenir este tipo de incidencia. Recomiendan extremar precauciones tomando en cuenta que para esta temporada se esperan más de 10 fenómenos naturales que podrían afectar la escalada. Los volcanes más visitados son el de Agua, Fuego, Acatenango, Pacaya, Ipala, Chicabal, Sunil, Santo Tomás, Santa María, Cerro Quemado, Tacaná y Tajumulco. Si usted desea visitarlos, primero acate las recomendaciones de las autoridades competentes, asegúrese de tener buena condición física, lleva ropa e instrumentos adecuados y, por supuesto, cuidado con el clima.